Hola a todos y bienvenidos. En este video tomaremos 5 ideas falsas sobre el idioma árabe. Número 1. El sonido de ja se usa muchísimo en árabe. He visto más de una vez que cuando los no árabes intentan imitar cómo hablan los árabes, eso es como lo hacen. Eso no lo entiendo porque simplemente la letra H no se usa tanto. En este clip al azar en 4 dialectos árabes, contaremos cuántas veces se escucha el sonido H. Escuchemos. Hablando de un percentual, no, una vez llegue a la letra y barcarlos. Y me cuida el aro y hablo y hablo. Después de la letra en el de una tabla que estábada con 6 cabalos, como la letra de la letra, y por todas las leyes, se boteva una la letra y abri. Fue una letra y desabla la letra y desabla la letra y desabla la letra. Y desabla la letra y desabla la letra y desabla la letra y desabla la letra. Desabla el agro y desabla la letra y desabla la letra. ¿Por qué? Porque la letra de una letra y desabla llabla y desabla. Que se ve una letra de una letra y desabla. En una habla de 40 segundos, la J fue escuchada solamente dos veces. Además, tomé este párrafo al azar de Wikibédia y conté cuántas veces fue usada la letra J. Y la sorpresa es que en este párrafo de 511 letras, la J aparece solamente dos veces. Número 2 Árabes, turcos, iraníes y pakistaníes se entienden unos a otros. Primero, para alguna gente estas palabras son sinónimas y se refieren a la misma gente, lo que es completamente incorrecto. Los árabes, turcos, iraníes y pakistaníes son distintos grupos de gente con distinta cultura, tradición y, más importante, distintas lenguas. Los turcos hablan turco, los iraníes hablan persa, los pakistaníes urdo y los árabes, por supuesto, árabe. Porque aquellos idiomas tienen muchas palabras prestadas del árabe y porque persa y urdo usan la sistema de escritura árabe, no significa que podemos entendernos unos a otros. En hecho, en las familias de lenguas, estas lenguas son muy lejas de árabe. Árabe es semítica, persa y urdo, indo-iraníos y turco es turquica. Yo he hecho un experimento rápido para ver si yo, como un árabe, puedo entender estos idiomas. Intenté leer un artículo de Wikipedia sobre la luna en persa, urdo y turco. Y aunque encontré algunas palabras familiares, no pude comprender qué exactamente dicen los párrafos. Número 3. Los árabes hablan en árabe estándar. Generalmente, un principiante en aprender el árabe estándar puede creer que este es el árabe que los nativos usan en su habla diaria, en casa, en la calle, en las redes sociales, etc. La verdad es que usamos ambos, el estándar y el dialecto, pero cada uno tiene sus usos. En cuanto a charla diaria, no hablamos en estándar, sino en dialectos. Ya he explicado eso a fondo en el video que aparece ahora, Árabe estándar vs. dialectos. Número 4. Los árabes usan teshkil, o vocales cortas, todo el tiempo. Esto también lo puede creer un principiante, porque en este nivel, leer sin teshkil parece imposible. Pero como nativos no necesitamos usarla después de los años primarios de la escuela. Eso es lo lógico. Escribir con vocales cortas es una pérdida de tiempo y esfuerzo, y no es práctico. Más importante, no es necesario, porque del contexto, la mayoría del tiempo podemos saber si es, por ejemplo, rijil, pierna, o rojol, hombre. Pero en tal caso, y para evitar confusión, algún teshkil se usa, así. También si la palabra es nueva o no se usa mucho y la gente probablemente no podrá leerla correctamente. El artículo anterior de Wikipedia es un buen ejemplo de lo que estoy explicando. Noten como la mayoría de las palabras carecen teshkil. Número 5. El árabe es uno de los idiomas más difíciles. Esta frase no es completamente falsa, pero tampoco es completamente correcta. Facilidad y dificultad de un idioma específico es algo subjetivo, y depende mucho de la lengua materna de la persona o las lenguas que ella sabe. Por ejemplo, para uno que sabe abriu o urdu, árabe no será tan difícil, mientras para un jabonés o alemán es posible que no será fácil, pero no es imposible. Otra cosa es que cada idioma tiene aspectos fáciles y otros no tan fáciles. La gramática puede ser simple, pero la escritura no, etc. Para un hispanohablante, notar las similitudes entre árabe y español ayudará mucho. Por eso, les recomiendo ver el video de similitudes entre árabe y español. Espero que el video les haya ayudado a corregir algunas ideas falsas sobre el idioma árabe. Gracias por mirar. Saludos. Gracias. Gracias. Gracias.